¡Hola chicos! Soy yo Sonic y hoy vamos a jugar a uno de mis primeros juegos y es el Sonic 1, por supuesto. Y acá me doy cuenta que Fernando recogió dos maestros esmeraldas, digo dos esmeraldas caos. ¡Eh! Es una zona especial. Nah. Vamos a tratarnos de pasarnos zonas contra el reloj. Porque me acabo de dar cuenta que también cuando... ...de una zona especial. Puedes jugar a las otras zonas. Es gordo. Eh, no sé a qué... Voy a jugar. ¿Labbering Zone? No, 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 no. No me gusta tanto el agua. ¿Zona final? A ver, ¿qué hiciste, Fer? ¿Qué hiciste? Ah, quizás anduve practicando las zonas. Para saber dónde están las esmeraldas. Sí, yo ya me las sé todas de memoria. A ver, vamos a la zona final. No, la zona final no. Tendremos que pasarnos todo el juego. Bueno, ¿me ha quedado contra el reloj? Ah, chicos, ¿soy yo? Oh, la cara... O el circulito ese me resulta... ...escalaparentemente familiar. ¡Me recuerda a Bendy! Por supuesto, Bendy. ¡Holi, oli! ¿Qué pasa? ¡Bendy, que estás aquí! Bueno... ...Bendy no quiere estar con nosotros. Así que vamos a jugar... ...Scribe Brain Zone. Vámonos a esta zona. No sé, recuerda que Fer yo hice un video... ...con su amigo Yudramon. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡No cajas de anillos! ¡Por fin! ¡Cajes de anillos! ¡No! ¡Ha! ¡Déjenme sal- ¡Hola! Sergi Martín Galvez Este está abierto porno Y me está haciendo acordar a Nag No No me gusta estas zonas Si forse pasa Marbleson y Spinyard Y Labyrinth Oye los laberitos Vamos a la zona 3 No Dejámoslo para después Bueno vamos a la última Pero no tendré anillos ¿Me podría transformar en Super Sonic? ¿Después de que Fernanda se presentara a las paces? ¡Vamos! Echman ¿Tú ganas? Y yo pierdo Bueno, vámonos a la zona especial Extrañaré jugar esas partes Otra vez Bueno, basta de echarlas Más acción No, ya tengo Fernández de arena Permiso ¿Qué tiempos es esto? Bueno, no importa Ya te perdí Yo estoy 5 grados Chicos, si piensan en salir de afuera No lo hagan Esa es la noticia Sonic Bueno, vamos a la zona especial Bien, vamos por aquí Yo ya sé dónde está la esmeralda ¡No! Vamos a reiniciar Porque no quiero Irme Y quiero dejarla pegar Una esmeralda de regalo No Creo que le estoy costando todas las vidas a Fer No sé Bueno, sigamos Hay que intentar, intentar Hasta que te salga bien Bueno, ahí Creo que Seis, cuatro vidas No sé Maldito trampolín Perdón, chicos Que diga esto Eso Sí, entramos Bien Ahora falta Necesitamos un continuum Para que Fernández pueda continuar Eso Un golpe más a esa amarilla Y ya la tenemos Bueno, ya le dimos a Fer Un continuo Ahora Tenemos que encontrar Que agarrar Esa esmeralda ¿Sí? ¿O sí? ¡No! Ah, tenemos que reiniciar Todo de nuevo Bueno, chicos Hasta que tenga la esmeralda Les aviso Muy bien Llega el tres Wow, gracias trampolín ¿Eh? No Todos están en verde Quiere decir que están listas Están listas Listas para sacarlas del horto Como los pasteles crudos de Ralph Sí, me acuerdo de ese sujeto Hacía sus pasteles crudos En internet En internet Youtube Como se diga Se puede decir de distintas formas Ya casi entramos Chicos No se hagan drama El Sonic Lo tiene bajo control ¡Nos tenemos! Una esmeralda Esmeralda Wow Gira todo Esmeralda Continuo Sí Agarramos un continuo Para Fer 181 de encontración De encontración Tiene peor Vaya Me ve chistoso Divertido ¿Eh? ¿Qué quieres? Ah, está en gameplay Recuerda que juego no me he jugado Y también fue Android El juego del Sonic Mania Van de YouTube ¿Cómo no me voy a acordar de él? Bueno De De No hay que rendirse Sino que Que seguir intentando Como dije Hay que seguir intentando Hasta que te salga Ya Como por ejemplo Con mis esmeraldas Aunque si ya son muy pro Con mis esferros Ya pues Gracias Tenemos que tener Cien anillos Chicos Aquí Abajo Bicho Bicho Pum Uh, casi me pega Puede ser Sonic Nunca La pueden pegar No importa Sonic No importa Ah Está ahí Wow ¿Qué es? ¿Qué es? A ver En serio chicas Podemos hacerlo Bueno Vamos a hacerlo Ya se nos acabó Ahora podemos irnos tranquilos Para allá Vimos las cajas Bien Cierto chicas Que yo nunca he peado Los anillos Nunca Después dejo Voy a jugar Esta parte Y Y ¿Está Consco De De De